Segunda oportunidad, coreback para 3 presionados, suelta el pase, tiene el hombre completo, aguanta, viene aquí para atrás, va con el pase a zona de plata, ahí cortito, tiene completo, suficiente para el primero y 10. Otra oportunidad, coreback, dejando el engaño de carrera, va por el lado izquierdo, tiene el hombre y es completo con el número 43, se está escapando hasta las diagonales, y ahí está, aparte el equipo negro para atrás, aguanta la carga, suelta el envío, ahí es todo el plan, es interceptado, es una de las pulgadas 33, buscando las diagonales, sigue escalando a la pierna, y por ahí alcanza nuestra primera oportunidad para leopardo, coreback, número 30, le llega la presión número 44, 4, y el segundo punto, sigue corriendo, por la izquierda, va en el bloqueo de número 1, cuál está número 3 en los controles, y viene este engaño de carrera, coreback para izquierda, aquí es interceptado, una pura piedra, se acaba, a segundo oportunidad, coreback, desmanado a la izquierda, para este número 21, como haya rápido la pierna, y ahí va a buscar los diagonales, hasta que es primera oportunidad, coreback, presionado, al calzón contado al corredor, número 33, buscamos las diagonales, continuo al calzado, se empata el encuentro, se melos por la derecha, vean el tono de caja, el engaño, le cae toda la defensiva, nos mandaron al fondo del campo, número 3 en los controles, va largo, ya le cae la presión, número 95 y 58, tercera oportunidad, Coneback presionado, y este número 50, tercera oportunidad, Coneback para atrás, número 22, lado derecho, suelta plan, 43 hacia adelante, empiezo desde largo, en el local, este número 30, y hasta las diagonales, número 22 para atrás, tiene tiempo, y ahí está el número 55, cuando Coneback número 22, hacia el lado derecho, voltea, tiene el hombre otra vez, número 43, ha cruzado el campo, sigue de pie, y aquí viene los controles, número 40, bueno, sigue de bueno, 43, rebasó, tiene la oportunidad, Coneback para atrás, suelta, ahí lo paguito, tiene el hombre completo, y viene la optativa número 30, por el lado derecho, aquí viene la entrada de Coneback, y es, anotación, para Coneback, por el lado derecho, por el lado derecho, moviendo rapidito las piernas, y ya viene a buscar el primer 10, para esta formación, descargada al lado izquierdo, el lado derecho, rola, suelta, el envío, tiene el hombre, es completo, y tenemos una anotación más, para los leopardos, Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!